Música Se unen, se mimentizan, para orar, para hechizar, para congregarse en torno al mal A la reunión de brujos y brujas se le denomina aquel arco Y en dichas celebraciones se suele venerar a un macho cabrío negro Al cual se le asocia con el culto a satanás Te observo, con mi alma te juego, matar reservo, esto es mi rap enfermo Mi flow es negro de la oscuridad, soy ciervo, detecto cada verso y lo parto Infecto en el punto exacto, no busques un pacto, acerto en tu barco Lo sumerco en la profundidad del llanto, la depresión hace formar palabras Sabrás, ladrás y vas con muchas agallas, no vas y vas al compás Tu rap no pudo tumbar, primera muralla, la oscuridad consumando Instinto impulso, escribo en mi cuarto barco, no me conformo hasta romper los bafles de tu aparato La furia de sato, incítenme, aquí mismo te rompo el contrato No sé por qué tiemblan los MCs y yo tan solo soy un novato La furia de sato, incítenme, aquí mismo te rompo el contrato No sé por qué tiemblan los MCs y yo tan solo soy un novato Me aflijo, aflojo, prefijo, se enojas, mis ojos son hijos que embrujan tu escrito Estrujan reflejos, enojos, el acertijo, embrujo, rige al que me trajo Exijo, doy consejos, entre rejas viajo, bajo, gajo de tu párrafo y no me alejo En el rap trabajo y en el rap los dejo perplejos Encajo, hardcore, cajas, aconsejan, quieta y me entre cejas No me rebajo, no me rebajo, asemejas, fracaso en tus ejes Esto es el poder de una bruja que puja y se enoja No llevo navaja o se ve tu burbuja, salió sangre roja Cuando mi aguijón se enclavó como aguja Aunque mucho sea dicho de los aquelarres La realidad en torno a estas ceremonias Solo la conocen los brujos y brujas de verdad Solo la conocen los brujos y brujas de verdad